Que el éxito, el amor y la felicidad hoy como siempre esté galopando Ahí en lo más recóndito de sus corazones Amigos que nos ven por Televisión Saltillo También toda la gente bonita que nos escucha por elteniente radio.com Súper contentos, nos acompaña hoy Talento único de esa tierra bendita, hermosa como lo es Linares Bienvenidos muchachos, aquí están totalmente en vivo Los únicos de Linares Compárenme, señorones, juventud Porque la verdad es un grupo que reúne juventud y experiencia ¿Cómo lo hiciste para armarte de puro bueno músico? No, pues muchas gracias Primeramente un saludo para toda la gente de Saltillo, Televisión Saltillo Un saludo de parte de su amigo Memo García Jr. de los únicos de Linares Y pues bueno, ahora sí que gracias a Dios cuento con muy buenas amistades Y sobre todo buenos compañeros y excelentes músicos Y pues aquí estamos Y nos da mucho gusto compadre que nos traigas material calientito reciente de los únicos de Linares Háblanos de este disco Así es, pues el disco se llama Al Natural Es un disco, vienen tres, es un disco en vivo Y vienen tres melodías de estudio Un bonus track Que es El Desmadroso, que es el primer sencillo Bailando en el Saucillo, que es un guapanguito de por allá de Don Joel Maciel De Adelinares Y lo que estamos promocionando actualmente es una cumbia Se llama El Chipón Chipón Que es nuestro primer video oficial Que ya está ahí en redes sociales Queremos recomendar ampliamente todo el material Porque en serio que viene Cañón, el guapanguito, la cumbia norteña Todo con el sabor de los únicos de Linares Así es, con el sabor a Linares, como por ahí decimos en el disco Y pues bueno, ahí se lo encargamos a toda la gente de Televisa Saltillo Toda la gente de Parras Y pues toda la gente que ahorita ya a través de las redes sociales Ya se vuelve mundial todo este movimiento Definitivamente lo has dicho muy bien Y aquí está toda la banda Toda esta agrupación que la verdad muy contentos de acompañar a Memo En este pues proyecto que ya se hizo todo un éxito, una realidad Señorón, ¿cómo se siente de formar parte de los únicos de Linares? A gusto ya, gracias a Dios ¿Cómo se conocieron? Pues yo realmente fui recomendado Yo soy de Villagran, Tamaulipos Y fui recomendado por un excelente músico Don Profe, Profe Pepe José Soto Y llegó el del Madroso, oiga Pero con los únicos de Linares Dale monitor Inge, porfa Ya llegó por quien lloraba Sé que me habían extrañado De salditas chiquititas A las que siempre he adorado Señoritas de ese vuelo Aprovechen que he llegado Aquí estoy para quererla y alegrar su corazón Me traje toda mi banda Metidosa en el camión Y ahora se oye más bonito con el sax y el acorde Hay unos que no me quieren Dicen que soy desastroso Que soy un aventurero Mal hablado y mentiroso Y creen que no tuve madre Porque crecí desmadroso Dicen que soy garañón Que mi vida es un desastre Doy bueno pase mental Que no hay vieja que me aguante Ando libre como el viento Como burro sin mecate Me gustan de todas, todas De diferentes sabores Las altas y las morenas Yo no distingo colores Me gustan las chaparritas Son buenas de los amores Hay unos que no me quieren Dicen que soy desastroso Que soy un aventurero Mal hablado y mentiroso Y creen que no tuve madre Porque crecí despadroso Y júntese ya Saltillo con los únicos Me ha corrido de los pueblos A los que tanto quería Porque ya no me aguantaban Me sacó la policía Porque vieja que agarraba Le dejaba alguna cría Donde quiera plancho y lavo Y en cualquier rameca entiendo Soy como la carne seca Y en cualquier gancho me cuelgo Cuando veo una buena vieja En esos brazos me quedo Me despido chiquititas Al rato las vuelvo a ver Me duele también dejarla Ni modo que le he de hacer Me voy a hacer más desmadre Pronto me da volver ¡Súbale con el chimpón primo! Don José Soto te recomienda Con el compadre Memo Sí, así es Oye, pues qué bien ¿Y usted, compadrito? No, pues yo y él Ya eran los compañeros anteriormente Anteriormente anduve con los corceles de Linares Y pues ya de ahí me dijo Voy a hacer lo mío como es Y pues ya Todos con mucha experiencia Mas sin embargo Son apenas siete meses ¿Verdad, Memo? Así es De haber formado a los únicos Así es Oficialmente arrancamos El primero de enero de este año Pues son siete meses Donde podrá ser La gente nos ha recibido de maravilla Nos han apoyado muy bien Y pues un saludo para toda la gente Y agradecerles Todo ese apoyo que nos han brindado En estos siete meses Arrancamos en noviembre El 19 de noviembre 20 de noviembre Pero ya oficialmente arrancamos Ya el primero de enero Comparito Memo No cabe duda que Pues la suerte está contigo O más bien todo el ensayo Que se echan a cuestas Para sacar cada melodía Porque apenas Hace siete meses Y ya sin embargo Me doy cuenta Cómo la gente los quiere Y los sigue bastante Sí, pues fíjese que Gracias a Dios Tenemos muchos seguidores A través de las redes sociales Que ya Pues donde Yo estuve en otras agrupaciones Ellos estuvieron en otras agrupaciones Entonces Son gente que nos Tiene Pues fácil Unos diez años De seguirnos Ya sea en lo personal O en otras agrupaciones Y pues bueno Ya ahorita nos reunimos todos Y ya somos los únicos Entonces toda esa gente Se está siguiendo Ya está siguiendo A los únicos Fíjate que hay que hacer hincapié Y bendito sea En las redes sociales Porque han sido Precisamente un contacto Bien importante Para que fans Y artistas Se unan ahí De una forma bien mágica Sí, así es Es un trato más Este Directo Y es algo que Que tenemos muy Muy presente siempre Y tratamos siempre De estar En contacto directo Con los Con los Seguidores O con la gente Que nos está apoyando Yo personalmente Manejo las redes sociales Digo Los compañeros Estamos transmitiendo Relajeamos Transmite de repente Uno Transmite otro Pero siempre somos nosotros Los que Los que manejamos Las redes sociales Y estamos en contacto Directo con la gente Sí, te lo digo Porque hace unos momentos Que estábamos en cabina De radio Del Teniente Radio Punto Com Con la entrevista Estabas ahí En contacto con tu público Transmitiendo en vivo Y ahí estaban las fans Rápidamente También me di cuenta Hace una semana Que estuvo con nosotros La reunión norteña También estaban transmitiendo En vivo Y ahí estaban Ahí estaba el ojito Demostrando que había Cantidad de personas Corazoncitos Caritas felices Sí Sí, pues bendita Las redes sociales Y este Gracias a Dios Bueno, ahorita Todos los medios De comunicación Que nos están apoyando Por allá en Linares Y en Tamaulipas Pero también Las redes sociales Son muy fuertes Y es algo que Bueno, el video Está funcionando A través de las redes sociales Y ahorita está Sonando por allá En Ciudad Victoria En Televisa Victoria Pero sí en las redes sociales Nos está yendo muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Que se oiga! 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 ¡Voy contigo corriendo! ¡Claro que sí! ¡Yo estoy puestivo hasta la muerte! Que bonito de veras! Del compañerismo, la unión que existe por aquí En los Únicos del Inárez Aquí está el más chavito, bienvenido Muchas gracias por la invitación A nosotros sí Nomás lo que es, nomás una invitación y vámonos A trabajar ¿Cómo te llamas? Emanuel Salazar Pineda Emanuel, ¿qué haces con los únicos? Yo toco el saxofón Oye, qué bien Y el saxofón está de moda Realmente como que es una corriente Que está cada día tomando más y más fuerza Esto del sax con el acordeón Sí, así es, bueno, pues es algo tradicional De por allá de Nuevo León, de Monterrey Y lo que nosotros tocamos Pues el huapango regional de Linare Que es tradición de muchos años Obviamente con el estilo Ahora sí, pues de los únicos Tratamos de ponerles ahí nuestro sello A cada una de las melodías que interpretamos Tocamos huapangos, cumbias, polcas, redobas Por ahí tenemos una canción norteñita Que es el siguiente corte Que se llama El Huacal Pero sí tratamos de Tocamos lo que es la música regional Que es el huapango de Linares Pues de veras, Dios los bendiga Que sigan los éxitos Vamos al escenario Es el momento de gozar la música totalmente en vivo Últimas palabras para la gente bonita de Coahuila La gente que nos ve por Televisión Saltillo Y claro, la gente que nos escucha en todo el mundo A través de la radio por internet EltenienteRadio.com Pues muchas gracias a toda la gente de Saltillo Es la primera vez que estamos por aquí en Coahuila Ojalá y no sea la última Que nos inviten y que nos den la oportunidad De trabajar para todos ustedes Ojalá y les guste lo que vamos a hacer ahorita Allá en el escenario Y pues bueno, aquí estamos Somos los únicos de Linares Con H y con K Y estamos en las redes sociales Para que busquen la página De los únicos de Linares Con H y con K Le den like Y estén pendientes de todo lo que andamos haciendo ¿Qué te parece compadre? Si nos toca salir el escenario El Chipón Chipón Sí, claro Es lo que andamos promocionando ahorita Ahí les encargamos Nuestro video Está en el canal de Memo García J.R. en YouTube Y está en la página de los únicos de Linares Ahí se los encargamos Es el Chipón Chipón Pura buena música mis amigos Desde Linares hasta Coahuila Aquí están totalmente en vivo Ellos son Los únicos de Linares Y súbale a la tele compadre Un, dos Y llegó la cumbia Pero con sabor a Linares Y eso se llama Se llama El Chipón Chipón Yo salí de Guatemala Y llegué a Guatepeor Cuando me casé contigo Ese fue mi gran error Ay Chipón Chipón 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 Oye Ramon Y Y Música Y Y Y Todos me dicen el tonto, el tonto de este lugar Todos viven trabajando, yo vivo sin trabajar Jueguela, jueguela, jueguela La güera que va llegando, esa que viene de rojo Si se va pa' lo oscurito, ahorita voy y me la traigo ¡Súmale! ¡Saludos, Monterrey! La chica de minipanda, yo la miro alocada Se me hace que ha de ser buena para darme una patada ¡Súmale! 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 Un mudo cantaba un día, un sordo atento escuchaba Mientras un manco aplaudía, un segundo contemplaba ¡Ay, chiepán, chiepán, chiepán! Si estos versos le han gustado, dígalo con disimulo Primero me dan la mano y después me da un saludo al chipón, chipón ¡Ay, chiepán, 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 Hay que dar el saludo a los músicos amigos Los únicos delineados para todos ustedes Muchas gracias por ese aplauso Vamos a enviarles más y más temas por ahí